Bueno señores, a cocinar unos frijolitos negros con costilla de res traído del salvador. Así es que tengo que lavarlos bien. Bueno ya están lavados. Ahorita los voy a echar acá para que los cocinen. Ya se están cocinando. Ahorita les voy a poner esto, ajo y cebolla colorada. Ajo y cebolla colorada. Después le meto la costilla de res. Le voy a poner la costilla de res después. Bueno aquí le voy a poner la cebolla. Le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Le voy a poner como 7 ajo. Ya le quité toda la grasa. Ahorita le estoy echando limón. Ya tiene vinagre. Y sal. Y después la lavo bien. Después le echo agua bien caliente. Para los frijolitos. Estoy lavando la costilla de res. Bueno ya está lista la costilla. Vamos a ponerle unos frijolitos. Los frijoles tienen como 10 minutos de estarse cocinando. Porque yo no sé si van a salir duros o van a salir blanditos. Pero tienen 10 minutos. Después de 10 minutos le estoy poniendo la costilla de res. Bueno ya está listo aquí los frijolitos. Ahorita le puse todita la costilla de res. Cuando ya esté cocinado más o menos le voy a meter la sal. Porque la sal es que le da sabor. Ya tiene ajo y cebolla y la costilla. Ahorita lo vamos a dejar ahí. Que se cocine bien. Ya tiene un rato estar cocinando. Ahorita le voy a poner la sal. Voy a poner un poquito de sal. No mucho porque puede quedar salado. Ok ya le puse la sal. Vamos a dejar otro rato más. Solo que se cocine la carne. Y lo apagamos. No señoras. Aquí están las sopitas de frijolitos. Vamos a sacar un platito de sopita ahorita. Vamos a poner frijolito. Y costillitas. Miren. Voy a sacar uno de estos. Miren que rico. Ahí tenemos los huevos antes. Y el pipián solo lo lavé y lo puse. Pero el pipián rápido se cocina. Le di 5 o 10 minutitos. Vamos a apagarlo. Está apagado. Y así es que le vamos a echar la sopa. Y ya está. Más para comer con tortillita caliente. Aquí está la sopita ya. Miren que rico quedó. Ahí está la sopa. La bebé bien los huevitos y le puse huevo ahí también a zancorchar. Así es que. Miren que delicioso. Miren que delicioso. Vamos a apagarlo.